Música Andy Kuznetsov 48, se llevó esta semana el Martín Fierro de Oro 2018 a lo mejor de la radiofonía y estalló la polémica. Es que luego del fuerte editorial de Fernando Bravo, 74, quien salió con los tapones de punta a cuestionar la elección de APTRA, Jorge Lanata, 58, señaló que al conductor de perros de la calle, metro 95,1, lunes a viernes de 9 a 13, le falta mérito y trayectoria para recibir el galardón. Jorge Lanata. En detalle, el famoso periodista remarcó en su programa de radio Mitre, Lanata sin filtro, que Kuznetsov no tenía mérito. Además coincidió con su colega de radio continental acerca de la figura que debería haberse llevado el oro este lunes por la noche. Andy le falta trayectoria, el premio debía ser para Héctor Larrea, opinó, y como si todas esas palabras no fueran suficientes, el presentador de periodismo para todos, el 13, domingos a las 22 también dijo que los premios Martín Fierro están devaluados. Desde que Luis Novaresio, 54, ganó el oro por su labor a lo largo del periodo 2016 a 2017 en Radio La Red, donde aún conduce el ciclo Novaresio 910, Andy Kuznetsov y sus compañeros de perros a la calle con la estatuilla de oro. Foto, Constanza Niscobolos, bravo, por su parte, había manifestado, sentí que el Martín Fierro de Oro era para Héctor Larrea. Un tipo con más historia de todos los que estábamos allí, salvo Cacho y Pinky, dos referentes, y Riverito que tiene 80 años y hace 70 y pico que sigue laburando, Héctor por propio peso es el ganador. Esa es mi humilde opinión y sé que Andy puede tener méritos, ganó en su propia terna y su programa fue uno de los más galardonados pero no me ahorro la visión personal que tengo de lo que significa el Martín Fierro de Oro y sinceramente creo que anoche era para Héctor Larrea, reiteró el también exitoso y conocido conductor. Además, en ese descargo, Bravo aseguró que sus palabras no buscaban un enfrentamiento con los periodistas que votan en APTRA. Más allá de todo eso, uno tiene que aceptar la decisión del jurado en todas las ternas, porque si no, no va. Acepta que se puede ganar o perder, sobre todos los que ganaron, albergó la idea de que debió ser por historia, trayectoria y actualidad para Héctor Larrea, sin desconocer los méritos de Andy, que es parte de la nueva generación. Pero es lo que pienso y no me lo quiero ahorrar, cerró.